¡LVILIEN! 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 ¡LVILIEN Esa presentación del día de hoy nos indica que no queda ni siquiera la mínima duda de que William Alca será nuevamente el alcalde de la República. Pueblos de Bergamerica, muy buenas noches. Señoras y señores, en esta noche tenemos aquí en el escenario para acompañar al reelecto alcalde a partir de enero de 2015 al futuro alcalde de la provincia de Suyana, doctor Carlos Sáenz. ¡Aplausos! 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 ¡Besante! ¡Aplausos! 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 Consejero regional por la provincia de Suyana, por la Unión Democrática del Norte, al contador público colegiado Eligio Sarangua Buján, para quien bien mío un fuerte aplauso para esta noche! Es la historia de la política, porque este movimiento con la experiencia y el conocimiento viene realizando una campaña con respeto, con disciplina hacia los otros candidatos porque queremos demostrarles que cuando se gana una elección, se gana con trabajo, se gana con propuestas se gana con un buen desarrollo para los distritos, por eso es que todos apoyan a Buena Marca Es momento del mensaje de nuestro alcalde y futuro alcalde, William Alcazabulto Ese es el sentir del pueblo que quiere un cambio, ese es el sentir de Suyana Tú sabes que él puede lograrlo, él tiene la llave para que Suyana esté mejor Este 5 de octubre marca las llaves, porque Suyana ya no merece Tavarín, alcalde Es aclamada y reclamada en todos los eventos La Agrupación Musical Braulio y la 21-11 ¡Pura Candela! Tiene para ustedes músicos profesionales, equipo aerocolgante, los animadores más divertidos y todo un cargamento musical que te hará bailar de principio a fin Agrupación Musical Braulio y la 21-11 ¡Pura Candela! Ameniza todo compromiso social, fiestas familiares, empresariales y patronales dentro y fuera de la ciudad Agrupación Musical Braulio y la 21-11 ¡Pura Candela! Para contratos con su único representante y director, Braulio Gómez ¡Que tu próxima fiesta sea la más divertida! Con la Agrupación Musical Braulio y la 21-11 ¡Pura Candela! ¡Buena Braulio! ¡Pura Candela! ¡Pura Candela! ¡Pura Candela! ¡Pura Candela! ¡No!